Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva noticia. Bueno, antes de empezar la noticia estoy tumbado básicamente para facilitar mejor el poder grabar. Como veis estoy dentro de un vehículo y bueno, ahora tiene que ponerse así un poco más hacia acá y yo acostumbré porque no que podía, no sé, a un momento que estar así por cojones. Bueno, sería una nueva noticia de Mirror's Edge 2. Básicamente Frank Gibet de Electronic Arts ha hablado sobre él y bueno, en una reciente entrevista ha dicho que está en su lista, ¿no? Que está en la lista de deseados y que quieren hacerlo. Lo que pasa es que están buscando personal competente y alguien que entienda realmente el juego y las capacidades que puede llegar a tener. Recordar que si se hiciese sería con el motor gráfico Frostbite 2.0, con lo cual sería una verdadera pasada y bueno, sigue en su lista, sigue en la lista de Electronic Arts. Así que es posible que veamos un anuncio en un corto, breve periodo de tiempo, diríamos un año o dos. Es posible que se pudieras anunciar o a lo mejor se iría para la próxima generación de consolas, pero lo bueno es que está ahí el proyecto, ¿vale? O sea, para todo el mundo que le guste Mirror's Edge, pues bueno, ahí tienen el proyecto parado, pero lo tienen. Y nada más, chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.